Ah, placer, puedes tomarte el tiempo necesario Y por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario La soledad de los amantes que al dejarse Están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que a quien te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que a quien te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Puedes jurar que a quien te quiere lo bendigo